No, 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 no. Hola, mi nombre es Fri Lejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti, sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Fri Lejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta. Sin mucho color, cuidar el agua. Es mi profesión, yo soy tu amigo, tu amigo Fray Lejón Ernesto Pérez Y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir No gastes agua si no es de consumir Que cierres llaves y te haces frillar Y las basuras aprendas a reciclar Yo soy tu amigo, tu amigo Fray Lejón Ernesto Pérez Pérez por mi papá que es muy grande Un gran Fray Lejón que cuida el agua Como la cuido yo te digo niño Te digo yo a ti que seas un héroe Uno de profesión que apagues luces antes de dormir No gastes agua si no es de consumir Que cierres llaves y te haces cepillar Y las basuras aprendas a reciclar Que siembres plantas para tu hogar No olvides nunca que yo te cuidaré Yo soy tu amigo, tu amigo Fray Lejón Ernesto Pérez y te enseño una lección Cuidar el agua como lo hago yo Cuidar el agua como lo hago yo No, 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 no